y que onda gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal me presento yo soy Flucky y el día de hoy estamos aquí porque tenemos muy buenas noticias para el Inter de Miami ya de que el día de ayer se jugó la fecha número 30 y se dieron los resultados para que el Inter de Miami ahora dependa de sí mismo para poder clasificar a la ronda de playoff porque antes dependía de que se dieran los resultados de los otros equipos que fueran perdiendo y que el Inter de Miami fuera sumando puntos pero el día de ayer absolutamente todos los equipos que están arriba el Inter de Miami lo que está en el puesto 14 al puesto número 9 perdieron sus partidos nada más uno ganó pero está bien porque se enfrentó contra otro equipo que estaba en el puesto número 14 así de que comencemos con este video y veamos como el Inter de Miami puede clasificar a los playoff de la MLS y ok entonces aquí está la tabla actual de la MLS vemos que el Inter de Miami actualmente se encuentra en el puesto número 14 con 31 puntos y el Inter de Miami tiene que llegar aquí al puesto número 9 que tiene 37 puntos pero lo bueno de aquí es que el Inter de Miami tiene 3 partidos menos que el New York City y se va a enfrentar el próximo sábado contra este equipo el problema es que va a ir de visita, tiene que viajar hasta New York y esperemos que se pueda dar también ese resultado para el Inter de Miami para que pueda pues ir sumando puntos porque antes el Inter de Miami dependía como les digo de los resultados de los demás equipos ahora depende de él mismo para poder clasificar ¿por qué? porque el Inter de Miami tiene dos partidos contra el Charlotte tiene un partido contra Chicago Fire tiene un partido contra New York City tiene un partido contra Orlando City que este es otro de los rivales más fuertes y tiene un partido pendiente con el Cincinnati tiene 7 partidos en juego a los demás equipos nada más le quedan 3 al Goto le quedan 4 pero el Inter de Miami es de los que más partidos pendientes tiene porque como saben llegó hasta la final de la League Cup y actualmente también está en la final de la USA Open Cup así que tiene muchos partidos entonces aquí podemos ver que el día de ayer el día de ayer perdió Charlotte con un marcador de 3 a 0 Chicago empató el Toronto acaba de perder contra New York City y el United también perdió con un marcador de 3 a 5 pero este partido estuvo bueno porque marcaron 3 goles en menos de 4 minutos aquí podrán ver New York está en el puesto número en la posición número 11 le ganó y así que United bajó y el New York City subió pero no importa porque si el Inter de Miami gana ahora que pues tiene que darse el resultado llega a 34 puntos o sea que caería a 3 puntos de diferencia de New York City pero si gana el próximo sábado como les digo depende todo del Inter de Miami para poder clasificar otra cosa mal o algo mal para el Inter de Miami es que se vienen las eliminatorias la tercera y la cuarta fecha de las eliminatorias de la Conmebol y Messi obviamente tendrá que viajar las eliminatorias son del 9 de octubre al 21 de octubre en ese tiempo Messi creo que no estará presente pero como saben ya se llevan los resultados actualmente el Inter de Miami jugó 3 partidos en Messi perdieron uno y ganaron dos le ganaron al Toronto y le ganaron al Sporting City de Arkansas el problema es que perdieron contra Atlanta con un marcador de 5 a 2 pero podemos ver que Atlanta se encuentra en el puesto número 5 ellos ya están clasificados a la ronda eliminatoria vemos que tiene 49 puntos a un punto menos del segundo lugar es de uno de los equipos más fuertes así de que le falta jugar al Inter de Miami contra Charlotte los dos partidos y contra el Chicago Fire que son los partidos que posiblemente Messi se puede perder porque gana en las rondas eliminatorias pero yo creo que sí es que sí tiene que dar todos los resultados para que el Inter de Miami pueda clasificar y pueda llegar aquí aquí necesita llegar cuando llegue aquí ¿qué es lo que va a pasar? como podrán ver por acá está estas dos rayitas anaranjadas esto significa que estos dos equipos el puesto número 9 y el puesto número 8 van a jugar un partido extra todavía el Inter de Miami no está clasificado al 100% tiene que jugar un partido extra y este partido el que lo gane va a clasificar a los 8 mejores de la tabla entonces luego la cuarta de final se juegan a 3 partidos las semifinales se juegan a 2 partidos y pues la final se juega a un solo partido pero el problema es este el problema es de que el Inter de Miami tendría que ir a todos sus partidos de visita o sea cerrar el último partido la ida será en el estadio de Miami y la vuelta será en el estadio del equipo rival así que el Inter de Miami o sea tendrá que cerrar siempre de visita y no importa si llega hasta la final y gana todo siempre 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 irá de visita así que es algo que le puede jugar en contra pero o sea estamos hablando de que Messi actualmente en todos los estadios caídos ha sido local simplemente en el que no lo recibieron bien fue en el estadio de Nashville en la final de la League Cup donde ganó y si no lo recibieron bien pero de ahí en todos los estadios porque yo veo los partidos de la MLS porque yo soy del Philadelphia Union y o sea Messi barrió con el Philadelphia Union y para mí no importara quién de los dos ganaba yo solamente quería que los dos clasificaran a la Conca Champion y pues se dio el resultado y los dos clasificaron a la Conca Champion así de que así es como les digo Messi en todos los lugares es local porque en los partidos se ve más camisas de Argentina y de Rosado a veces que del equipo local pero pues esperemos que se dé este resultado y pues gracias por ver este video se viene un video de la final de la Open Cup y pues gracias por ver suscribas y nos vemos un próximo oye suscríbete a este canal ya se acerca a Navidad y en la época de compartir feliz Navidad y feliz año nuevo gente y y y y y y y y